A propósito, estábamos en el bloque anterior revisando las expresiones que hubo en días anteriores de grupos de mujeres organizadas en distintos colectivos, en distintas asociaciones y organizaciones en el país que protestaron en redes sociales por el tema de la postura del gobierno federal frente al incremento de la violencia en contra de las mujeres. La respuesta del gobierno federal fue lanzar una campaña que está en ya prácticamente todos los medios de comunicación, en radio, en televisión, en redes sociales y se llama Cuenta hasta 10. Vamos a verla y escucharla. Es uno de los varios spots que hay. Este fue el primero que se lanzó. Insisto, es esta la campaña del gobierno federal para responder ante el incremento de la violencia. Se llama Cuenta hasta 10. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta. 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 Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, cuentas con nosotros. Llama al 911. Gobierno de México. Bueno, pues esta campaña ha tenido todo tipo de reacciones y comentarios como se podría esperar. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que los primeros ensayos de imágenes eran incluso más violentos y por eso no hubo una modificación. Dijo también que en algunas imágenes había en el que la protagonista era una mujer. Ella argumentó que había también violencia en contra de niñas y niños que se ejerce por parte de los adultos sin importar el género. El vocero de comunicación social del gobierno federal, el señor Jesús Ramírez, también opinó. Dijo que la campaña había sido preparada con anticipación y que en esta primera entrega el diálogo se fue transformando para no estigmatizar y para no caer en los clichés. Entonces, a los que estamos acostumbrados cuando se aborda el tema de las mujeres. Esa es, digamos, la versión oficial. Ahora, ¿qué dijeron usuarios de redes sociales sobre esta campaña que se lanzó? Bueno, pues la generalidad es que en las campañas dicen, criticaron las organizaciones de mujeres, responsabiliza a la mujer por la violencia y enfatizaron que esto no contribuye en la realidad a la situación de incremento de la violencia hacia las mujeres durante la jornada de sana distancia. Y, pues a través de sus redes sociales fueron todas expresando sus puntos de vista, ¿no? Algunas muy fuertes reclamos, por ejemplo, las brujas del mar con quienes hemos platicado aquí en ese espacio, dijeron en su cuenta de Twitter, qué tontas, cómo no se nos ocurrió que la solución a esta crisis de violencia contra las mujeres siempre fue tan fácil contar hasta 10. Entonces, Secretaría de Gobernación, urgen programas de atención integrales, recursos, políticas públicas para víctimas de violencias. ¿Esto qué? No les gustó, evidentemente, ¿no? El colectivo No te calles hizo también otra crítica. Dice, hace mucho que no se veía una campaña tan ofensiva. ¿Quién les dijo que este tipo de publicidad es una buena estrategia contra la violencia? Que además no es de género, que se nombre como lo que es violencia contra las mujeres. Otra opinión, el colectivo Mujeres de Sal, algunos tan fuertes, ¿eh? Dicen, ¿contar hasta 10? ¿Para qué? ¿Para que nos golpeen o maten? Sí, claro, la violencia se radica contando hasta 10, ineficiente. En fin, y así, una larga, larga lista de comentarios que evidentemente no le favorecieron mucho a esta campaña. Y así, las cosas, así le fue.